Pasé algún tiempo atrás Pero imposible de olvidar Lo que pasó Entre los dos Si hay una forma De olvidar Lo que dije Hacia algunas fechas Tú me dices Que ya no recuerdas Pasé algún tiempo atrás Pero imposible de olvidar Lo que pasó Lo que pasó Entre los dos